Hola, 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 díganme cómo están, sean bienvenidos a su aula virtual, y ahora les voy a presentar a un títer muy genial, y atentos que ahora vienen a jugar. Hola, 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 mis niños, hola, 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 ¿cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos a esta nueva clase virtual, y vamos a iniciar con mucha energía, 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 para poder divertirnos y sobre todo aprender juntos desde casa. Ahora, vamos a empezar cantando, síganme, síganme. ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? Hola, mis amigos, ¿cómo están mis niños? Bienvenidos a esta subclase virtual, y antes de que venga la Miss Victoria, les quiero enseñar mi super rima. Yo tengo en mi cepillo, yo tengo en mi bolsillo, un cepillo que es bolpillo, después de las comidas, a mis dientes, saco brillo. ¡Ay, mi cepillo pillo! ¡Limpio dientes y colmillos! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Muy bien, fuertes aplausos! ¡Estoy muy contenta! Hoy he visto una puertecita en mi habitación, es muy pequeña, solo cabe un ratón. Hay escrito un nombre con letra muy chiquita, leo que dice Pérez en la puertecita. Un dientecito en mi boca ya se empieza a mover, y al tocarlo en mi mano fue a caer. Hoy debajo mi almohada esta noche lo guardaré, un regalo o una moneda me va a traer. Pérez se llama ratoncito y con los dientes hace colección, si quieres que él te traiga un regalito, pon el tuyo bajo el almohadón. Pérez se llama ratoncito y con los dientes hace colección, si quieres que él te traiga un regalito, pon el tuyo bajo el almohadón. Y para qué quieren ratoncito y con los dientes, quizás ya hace una escalera para llegar a la luna. Porque está hecha de queso, que es lo que él desayuna. Y una vez que tenemos ya identificados los elementos o materiales para poder cepillarnos nuestros dientes, ahora sí los vamos a utilizar constantemente después de cada comida. Y vamos a formular unas oraciones con imágenes como las que nos gustan. Daniel tiene un cepillo azul. Sofía tiene una pasta dental pequeña. Matthew limpia sus dientes con hilo dental. Oscar utiliza enjuague bucal para niños. Ricardo guarda sus materiales para lavarse luego los dientes. Y ahora, como mis niños tienen todos los materiales para poder lavarse, sus dientes, vamos a observar el siguiente pictograma. Dientes blancos a cepillar para no enfermar. La pasta y el cepillo voy a usar para que estén fuertes como un Superman. Con ayuda de los papás y las mamás vamos a realizar la tarea de acompañamiento en casa. En el archivo que les envié, la página número 2, contiene un laberinto en donde vamos a ayudar al ratón Pérez a llegar hasta nuestro dientecito. Debemos cepillando los dientes después de cada comida. Juntos desde casa, cepíllate los dientes. Se llama el ratoncito y con los dientes hace colección. Si quieres que te traiga un regalito, pon el tuyo bajo el armadón. No son más razones, es por mi seguridad y del coronavirus nos vamos a escapar.